¡Hola amiguitos! ¿Cómo se encuentran? Espero estén fenomenal. De este lado ya saben la gente sexy que anda ahí al pendiente de mi Instagram y me etiquetan las hermosas fotillos que siempre vemos en este canal. El día de hoy tenemos un video bastante cool porque si es que te gusta Paulo Londra, tal vez te da un poco de curiosidad saber un poquito de O.B. on the drums. Así es amiguitos, esta frase que dice Paulo Londra al principio de sus canciones, o por lo menos en alguna parte de ellas, es alguien que cuenta con un estilo que no tienen idea de lo genial que es. Así que pónganse cómodos amiguitos y empecemos. Daniel Oviedo, mejor conocido como O.B. on the drums, es un productor musical que nace en Medellín. Ha producido para Paulo Londra, el cual ustedes también ya conocen. Aquí abajo también les dejo un video del estilazo de Paulo Londra. Ha producido para Kero G y para Piso 21. Él creó el sello discográfico Big Ligas, así es amiguitos, esto también lo dice Paulo Londra en sus canciones. Porque O.B. on the drums y Paulo Londra fueron los que crearon Big Ligas. Luego de este hermoso dato amiguitos, pues quiero que chequen la foto de la que hablaremos en esta ocasión. Esta fotito en la que ustedes me etiquetaron me gustó bastante porque, bueno primero chequemos los tenis, básicamente pues por los tenis me gustó. Quiero que vean amiguitos, aquí tenemos una creación, el pequeño engendro de Valenciaga, tenemos a los Speed Trainer. Pero en esta ocasión con un nuevo colorway que está ofreciendo la marca en esta nueva temporada. Es una especie como de amarillo bastante curioso, el cual es un color sumamente fluorescente. Que me llamó mucho la atención, la verdad es que este outfit a mi parecer está muy bien combinado. Ya que podemos observar varios colores super super chillantes, al igual que los hermosos Speed Trainer. Como olvidar aquella ocasión cuando Valenciaga lanzó el primer drop de estos sneakers y todo el mundo se volvió loco. Todos estaban diciendo que era una calceta con una suela, literal y es que pues bueno, si lo parece. Sin embargo aquí tenemos un diseño exquisito, destaca muchísimo a diferencia de otros pares que encontramos en el mercado. ¿Cuál es el precio de este par amigos? Este tiene un precio de 770 dólares. Ahora hablaremos un poquito de este Duffle Bag de la marca Supreme, este pues es color rojo. En la parte frontal podemos observar que dice Supreme únicamente con la siluetita, este pequeño delineado. Hecho de manera super super sutil ya que estas letras no cuentan con relleno alguno. En la parte de arriba ya podemos observar el box de la marca Supreme. Y algo que me llamó mucho la atención es este pequeño detalle, este pequeño como dibujo de rombos con el que cuenta todo este Duffle Bag. Esto me llamó bastante la atención, creo que Supreme hoy en día cuenta con cosas más cool, con cosas como más llamativas y con diseños exquisitos. Este no es que no lo sea, pero a diferencia de otros modelos y diseños de los que hemos hablado de Supreme. Este es algo super distinto a lo que hemos visto en el canal, de hecho es la primera vez que hablamos de este diseño de Duffle Bag en un video. ¿Cuánto cuesta esta hermosa maleta amiguitos? Obviamente la gran mayoría, si no es que todo lo que hace Supreme, bueno la gran mayoría lo podemos encontrar en reventa. Así que este precio es de reventa. Recuerden que estos precios siempre pueden variar. Esta la podemos encontrar por 462 dólares. Y hablaremos un poquito de estos pants. Estos pants pues es de la famosísima colaboración que hizo Fox con Supreme. Fox es una marca que hace como equipo, ropa, gorras y playeras, sudaderas, hace varias cosas, pero más enfocado como a esta onda de motocross. Y esto que podemos ver aquí tiene colores bastante interesantes. Este pants creo que también lo tiene J Balvin. En algún concierto que vi de J Balvin, él tenía también esta hermosa colaboración de Fox con Supreme. ¿Qué podemos observar aquí? Paneles con distintos colores. Podemos ver inclusive el mismo tono de las Speed Trainer en este como pants para motocross. No sé cómo se llama amigos. Podemos ver ahí también en la parte de las piernas el logo de Supreme. Esto luce bastante delicioso. Este diseño me gustó bastante amigos. Además en la parte externa de las piernas podemos observar el logo de Fox. Y esta prenda también me pareció una locura amigos. El combinar colores como tan arriesgados en una sola prenda es un verdadero reto que a mi parecer se cumplió en esta prenda. ¿Cuánto cuesta amiguitos? Esta prenda la podemos encontrar por 550 dólares en reventa también. Y el protector con el que cuenta en la parte del pecho amiguitos es un protector de los más aclamados por los fans de la marca Supreme. O tal vez no. Esto que podemos ver aquí pues es básicamente un protector el cual dice Supreme en la parte frontal. Existe otro color rojo que luce más bonito pero por el color que tiene. Recordemos que la marca Supreme se ha dado a conocer porque en la gran mayoría de cosas que hace o el logo original de la marca mejor dicho es de color rojo. Y encontrar un protector de estos pero en color rojo lo vuelve más llamativo. Por lo tanto va a ser un poco más exclusivo y un poco más costoso. Aunque este de hecho el precio es bastante alto. ¿Cuánto cuesta amiguitos? Este lo podemos encontrar por un precio de 1000 dólares. Y es el color negro. ¿Qué opinan? ¿Cuál les gusta más? ¿El negro o el rojo? A mi parecer el rojo está como más cool. Sin embargo el negro es como maldad pura ¿me entienden? Y los gogles amigos. Foxy Supreme lanzó un job con tres gogles de distintos colores. Este que podemos ver aquí es el multicolor. Ya que en la parte del resorte se divide en dos colores. Y esto le da un tono bastante cool de hecho. Es muy similar a lo que podemos ver en el pants. Ya que maneja los mismos colores. A diferencia de los otros gogles que lanzaron eran como negro y rojo creo. Si no estoy mal amigos. Un par de gogles bastante cool. Creo que a la gente que le gusta como el motocross. Y también son fans de la marca Supreme. Sin duda alguna puede ser el artículo de sus sueños. Pero ¿cuánto cuesta amiguitos? Estos gogles multicolor de Fox con Supreme tienen un costo de 355 dólares. ¿Cuál fue la prenda que más les gustó? ¿La que más les impactó? A mi la que más me llamó la atención fueron esos Speed Trainer por el colorway. Es un tono nuevo que vamos a estar viendo en esta temporada en muchísimas cosas. En cangureras, en playeras, en chamaras, en rompimientos. En muchísimas cosas. Espero les haya encantado este video. No olviden likearlo, suscribirse y compartirlo. Yo soy Vitor Caballero. Cuídense mucho amiguitos. Nos vemos. Chao.